Este evento puede representar una gran diferencia para Puerto Vallarta. Puerto Vallarta ha estado presente en los ciengues turísticos totalmente desde siempre, está presente en las ferias de turismo en España y en muchos lugares, pero no es lo mismo estar presente y mostrar en un stand lo que es Puerto Vallarta. A tener aquí a 2.500 compradores y vendedores de ofertas turísticas, a tener aquí más de 500 empresas de 20 países, que no lo verán en un folleto, que no lo verán en alguna presentación gráfica en un stand, sino que podrán verlo todo el día, todos los días de ti, y podrán llevarse ese sentimiento.